Si somos más oscuridad que luz, no estamos revelando su santo nombre, pues sí. Si todo se hace bajo el agua ahorita, que consigues un empleo, si tienes un cuate, un compadre, un amigo, ¿será que sí? ¿Será que es la forma de conseguirlo? ¿No? Me acuerdo de una vez, los de un partido fueron a verme, porque según esto yo tenía compromiso con el X partido, porque yo tenía trabajo en el gobierno, y tengo. Ah, es que nos debes tanto del apoyo que te hemos dado. ¿Apoyo? A mi santa madre y al señor es que debo la vida. A ustedes nada. ¿Y cómo es que tienen ese desempleo? Muy bien. Estudié una carrera de técnico en verificación sanitaria, me titulé, y el que se titulara y recibiera su cédula profesional, entraría al lugar. Así que para bien, ¿eh? Yo no soy ni recomendado, ni compadre, ni amigo de nada. Cuando alguien me dijo, ¿y quién es tu influencia para que hagas las cosas? Me llevo con el mero, mero del universo. ¿El fútbol es con el gobernador? No. ¿El presidente? No. ¿Es que Dios lo ha hecho? No, el señor del universo. Nada más. ¿Quién más influencia quiero? Pero si nuestras influencias son los que están acá abajo, son tan humanos y mortales como nosotros. Y tienen tantas cosas negativas como nosotros. Así que no vayamos por ahí consiguiendo las cosas. Es tiempo de que en esta Navidad nosotros analicemos nuestra vida como estamos. Porque todo esto pues suena bonito y todo esto suena aquí, pero ¿cómo es tu relación personal con Jesús? Has fijado que Él entra en tu corazón, Él nazca en tu vida y puedas tener una mente diferente. La palabra nos dice que la única manera de ser renovados es por la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, dicen en el griego. Pero tu mente ¿cómo va?